La historia cuenta que el 13 de mayo de 1917, tres niños, Lucía, Jacinta y Francisco, pastoreaban a sus ovejas, cuando de pronto se les apareció la imagen de una mujer vestida de blanco y rodeada de mucha luz. La mujer les pidió que retornaran el mismo día y a la misma hora durante cinco meses consecutivos. En los mensajes, la Virgen invitaba al arrepentimiento, la conversión y la práctica de la oración, además de que quería que le construyeran una capilla en el lugar. La última aparición de la Virgen tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. Ese día se produjo el llamado Milagro del Sol y lo presenciaron más de 70 mil personas. La Virgen entregó tres mensajes a los niños y se conocieron como el secreto de Fátima. Dos de estos secretos se dieron a conocer en 1941, mientras que el tercero no fue revelado sino hasta el año 2000 por el Papa Juan Pablo II. Hoy su santuario se considera uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. A la Virgen María, la Virgen María, bajo de los cielos, a Coba de Uriah. Ave, 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 María. Ave, 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 María. A tres pastorcitos la madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, 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 María. Vestida de blanco, más bella que el sol, con dulces palabras la Virgen habló. Ave, 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 María. El santo rosario constante es rezar y la paz del mundo el Señor dará. Ave, 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 María. Ave, 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 María. Haced penitencia, haced oración por los pecadores que imploran perdón. Ave, 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 María. La Virgen María, cercada de luz, con todo cariño nos lleva Jesús. Ave, 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 María. Ave, 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 María. El trece de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Coba de Uría. Ave, 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 María. Gracias por ver el video